Yo me hizo eso, que ya me hizo esto. Mira, eh... ¡Hasta la vea! Ski-Won! 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 No, no, no me molesta. Si, no me molesta. Hehehehe Yo me hizo eso... Mira, eh... ¡Hasta la vea! Ski-Won! 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 No, 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 no. Ski-Won! Ski-Won!– Ski-Won! Ski-Won! No, no, te mue Ini para mí,ぶit hay otro, ¡Suscríbete!